¡Gatito! ¡Cállate el hocico, animal! ¡Vivo, προ, press, lo master Mt. ¡A fu supply! ¡Sorpión!anyan, hey! ¡Ah, cómo eres馬 Pinco Out quien? ¡¿Quí? ¡Definite esta como efecto! ¡ cubicặn unas caballahuas! ¡Blat! ¡Ah?, ya seặ nosso queridos! Jajajaja Jaja Jaja Anteanthe Anteanthe Viper смог Oh, uno de la gente está en la parte de B con el hupo. Oh, este es el ronco. Wow, él está justo en la parte de ese lado, ahí con el hupo. Él está bien en el hupo. Él está en el hupo. Los hombres son más de hupo. Hupo en la parte de B, buddy. He was hiding, that's how he got me. Maybe not. He's going to peek you, watch. Nice, sloppy. Dude, I'm dead. No, that's what I'm saying, you give him the auto. We got eight, seventeen seconds. I'm good. Alright, I need to retire this game. I need to go outside, take a walk. Hey, hey, what are you playing? Hey, man. None of those mentales that we're playing. Oh, no, well, you see if he's playing well. I don't know. Yo, we need to kill those snipers, man. Yo, we need to kill those snipers, man. Yeah. There's two men. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Time respawn Voy a poner 5.5 a punto 4 Y van a salir más rápido ¡Suscríbete al canal!